¿Qué tal amigas de Con Aroma de Mujer? Y tengo el honor de estar rodeada por estas 12 bellas candidatas que participan por llegar a ser Miss Nicaragua 2012. Y desde Madrid Cool vamos a conocer sobre ella. Acompáñennos. Nos encontramos con el propietario de Madrid Cool, José Martínez. Vamos a hablar un poquito con él y conversar sobre estas bellas candidatas que están acá disfrutando de un almuerzo. ¿Qué tal? Hola Arlen, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cuál fue el interés de apoyar un concurso de esta magnitud acá en Madrid Cool? Bueno, es algo que a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con el sector de turismo y para promocionar el país. La actividad de Miss Nicaragua es algo en la que todo el mundo gana, se promociona la belleza del país y por eso tenemos que estar nosotros metidos de alguna manera. Hablando un poquito de Madrid Cool, ¿cuál es el concepto? Este concepto es algo que yo creo que es novedoso, lo que es el centro de Managua, tener un restaurante que además tenga un área de lounge, porque son dos plantas bastante amplias donde se pueden celebrar eventos, cumpleaños, reuniones empresariales, sociales, en un ambiente abierto, que corre el aire y sin salirse de Managua. Es como tener un trocito de playa aquí dentro, dentro de la ciudad. ¿Y qué le parece entonces si conocemos un poquito más sobre las candidatas de Miss Nicaragua 2012? ¡Estupendo! Estamos ansiosos por conocerlas. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alma Huerta, tengo 22 años y soy de Managua. Me siento muy afortunada, muy dichosa de tener esta oportunidad, que no todas la tienen, y aprovechándola siempre al máximo. ¿Qué tal a todos? Me gustaría trabajar en lo que es las mujeres que tienen cáncer y tenemos la fortuna de que uno de los patrocinadores, que es Avon, tiene una campaña que se basa en eso, en la lucha contra el cáncer. Me gustaría trabajar en conjunto con esta empresa de una manera activa y también apoyar a las mujeres que tienen SIDA, porque todas esas personas que tienen esta enfermedad son discriminadas y mucho más las mujeres. Mi nombre es Katherine Ivonne Salinas, soy originaria de la ciudad de Boaco y tengo 19 años. Mis expectativas son brillar, como dicen esa noche. Me gustaría coronarme como Miss Nicaragua, además de eso, dar el 100% en escenario y en todo lugar donde vaya. Me gustaría promover el respeto a sus derechos. Sabemos que en Nicaragua hay mucho índice de feminicidio, de violencia intrafamiliar, entonces me gustaría tomar ese proyecto social, ser la imagen o la voz de las mujeres en Nicaragua. Mi nombre es Keiko El Montalbán, tengo 23 años y soy originaria de la hermosa ciudad colonial de León. Que quisiera tener ese honor y el placer de representar en el exterior a mi país y de mostrarle a todo el mundo lo luchadora y lo trabajadora que somos las mujeres nicaragüenses. Quiero decirle a todas las mujeres nicaragüenses que siempre nos mantengamos con ese espíritu luchador que nos caracteriza y siempre para adelante. Hola, ¿qué tal amigas de Con Aroma de Mujer? Mi nombre es Fares Laquit, tengo 20 años y soy de la Concepción Masaya. Yo creo que yo tengo las cualidades de la mujer nicaragüense, que somos sencillas, somos trabajadoras, somos muy luchadoras y sobre todo yo creo que hay que saber vender nuestro país, no solo conocerlo como es, pero saber... Yo estudio mercadeo, entonces para mí yo creo que se necesita un buen plan de mercadeo estratégico para poder venderle a los demás lo que es nuestro país. Siempre luchen por su país, no se queden solo pensando ustedes que, ay, si mi país es bello y se lo quedan para ustedes mismas, sino expresenlo con todos sus amigos, con todas sus amistades, con los 700 amigos que a veces uno llega a tener en Facebook. Uno no se tiene que quedar callado, sino siempre tratar de vender lo mejor posible a tu país. Hola a todos, soy Lady Rebeca Celedón Chavarría, tengo 25 años y soy originaria de Esteli. Son muy positivas, me siento muy feliz de quien soy y creo que van a saber quién es Lady Celedón en el escenario y en todo el momento de este transcurso. Entonces creo que en el momento que esté en Miss Nicaragua, en el mero evento, voy a dar todo de mí para que sepan realmente quién soy yo. El proyecto que yo realizaría sería, en pro de la mujer, lo que es la promoción y prevención de lo que es el cáncer cervicobuterino, con la promoción exactamente que se realiza en lo que es los papanicolados. Recordemos que este es un tema que casi muchas veces se deja a un lado. La mujer se deja a un lado por los muchos afanes de la vida, los trabajos, el estudio y me encantaría realizar esa promoción a la mujer. Bueno, a todas las mujeres nicaragüenses quiero decirles que sigan sus sueños, sean las mujeres luchadoras que son, que son capaces de alcanzar sus sueños más altos y que no hay nada imposible y que nuestro único límite es el cielo. Hola, soy Claudia Cuadra Cardenal, tengo 26 años y soy orgullosamente originaria de Managua. Desde el primer día que decidí participar, fui súper clara de mi objetivo. Creo que lo he ido demostrando conforme pasan los meses y los días. Ya nos estamos acercando y yo me siento preparada. Uno, porque hay un equipo increíble de trabajo de parte de la organización de siluetas, en donde nos preparan de una manera que no se imaginan y la verdad es que me siento segura y yo sé que con ayuda de Dios vamos a llegar a donde queremos. Si tuviera la oportunidad de ayudar a la mujer nicaragüense, lo haría creando campañas en donde se respete a la mujer. Aquí una de las cosas que a mí no me gusta en Nicaragua tal vez es la falta de respeto de parte de los hombres hacia nosotras, que nos merecemos, aunque nos digan el más mínimo piropo, es una ofensa. Y la verdad es que trabajaría en pro de eso para que la gente nos respete un poquito más y nos dé nuestro lugar. ¡Suscríbete al canal!